Buenas tardes, señora presidenta, diputados, vecinos de la ciudad, vecinos de Floresta. Yo soy Ana María Sierra, vivo en Floresta hace más o menos 20 años. Han pasado 153 años desde que el primer ferrocarril llegara al paraje denominado La Floresta. En efecto, el 29 de agosto de 1857 llega la primera locomotora, La Porteña, con personalidades tan importantes como Sarmiento, Nitro o Alsina. En un viaje que partía de la estación del parque, hoy donde está el Teatro Colón, hasta la hoy llamada Floresta. Numerosos vecinos iban a disfrutar de este paseo, el que se vio beneficiado por la cercanía con San José de Flores, estableciéndose en las zonas solares y quintas. Una ley trató de inmortalizar como espacio verde este hecho y el kiosco, hoy demolido, la ley número 1115 del año 2003, que en este momento se encuentra olvidada. Hoy nuevamente los vecinos de la ciudad nos reunimos, pero esta vez para salvar a Floresta de sus ruinas y poder rescatar, antes que se destruyan, totalmente los valores que aún y pese a todo posee. Entonces, cualquiera que no conozca al barrio se puede preguntar, ¿por qué digo esto? ¿Es cierto que está todo tan deteriorado? ¿No hubo controles de las autoridades que se fueron sucediendo en el poder? ¿Los vecinos no salieron a reclamar ante tanto deterioro de la calidad de vida? Estas preguntas y muchas otras más son las que nos hacemos nosotros mismos y no encontramos respuesta válida. Es cierto que hoy la situación es la que paso a exponer. Viviendas de gran valor arquitectónico, histórico o cultural, imposibles de reproducir, salvo a grandes costos de morida. Industrias establecidas sin control que no respetan la legislación vigente, poniendo en riesgo la seguridad de todos los vecinos. Enormes bolsas de basura que son desechos de dichas industrias en la vía pública. Hacinamiento, desorden, suciedad en las calles, transformando el barrio en un lugar anártico. Falta de mantenimiento de la arboleda pública que debería adornar las calles. Quiero rescatar una hilera de palmeras que se encuentran paralelas a la estación Floresta y que según la tradición pertenecieron al viejo camino real que recorriera el general Belgrano en su viaje al norte. Plaza Vélez Sartre, que posee una muy rica variedad de árboles y plantas en total estado de abandono, con recas arrancadas, puertas robadas, bancos rotos, árboles sin mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer? ¿Cómo rescatar y proteger el barrio para que en un futuro no se pueda seguir dañando y destruyendo el mismo? Pensar que las leyes que hoy se dicten beneficiarán la calidad de vida de las futuras generaciones, de nuestros hijos y nietos. Luchamos porque creemos que llegamos a tiempo para lograr que nuevas políticas le hagan cambiar el perfil que hoy presenta Floresta. Queremos concientizar a los vecinos de la ciudad de la importancia que tiene aprender a cuidar el lugar donde vivimos, a cuidar nuestra identidad para vivir en un barrio y no sobre sus ruinas. No quiero dejar de mencionar la ley 3056, sancionada en abril del año pasado, que amplió el área de protección patrimonial a aquellos edificios históricos representativos anteriores al año 1942 a toda la ciudad de Buenos Aires. Y es así, como con la intervención generosa de los señores legisladores, hoy nos podemos encontrar en esta audiencia para defender la ley que tiene aprobación inicial y otorga un área de protección histórica y ambiental al entorno de la estación Floresta por encontrarse allí, como mencioné, el casco fundamental de esta. Dicha ley crea obligaciones de protección, obligaciones de protección especial a aquellos edificios que consideran valiosos, con protección que puede ser cautelar o estructurar. Una protección ambiental que hace a la calidad de vida de los vecinos, con protección a las aceras y calzadas, a las marquesinas, a los toldos, publicidad, deforestación, fachada urbana, iluminación, señalización y sonido, mobiliario urbano. También establece dicho proyecto o dicha ley con aprobación inicial una protección general. ¿Para qué? Para los baldíos y aquellos edificios que no están catalogados. Digamos que Floresta será una zona destinada a uso residencial, con densidad media y baja, con una altura mínima de 9 metros, permitiéndose la construcción de un piso retirado con una distancia mínima de 3 metros, conteniendo detalles de cómo debe ser ocupada la superficie. Y también establece que el uso de los inmuebles no catalogados. Estos inmuebles se regirán por un código de planeamiento urbano correspondiente al distrito de zonificación R1-B2. Siendo de este radio de baja y media densidad de población, es necesario rescatar buenas condiciones ambientales, como una forma de recuperar la identidad que hoy está perdida. Y es con ese fin que la ley regula los usos, industrias y comercios que puedan funcionar y no sean incompatibles con la actividad residencial. Al efecto, no se permiten fábrica de productos textiles, fábrica de venta de prendas de vestir, terminación, teñido de pieles, terminación de cuero, calzado y artículos de marroquinería, talabartería en todas sus partes. También la ley fija incentivos con exhibiciones impositivas para aquellos vecinos que viven en este radio y también estipula las normas para cumplir con esta disposición de acuerdo a la ley de aplicación. Esto sería una síntesis de la PH Floresta, pero no quiero despedirme sin dejar de mencionar algunos inmuebles catalogados por la importancia histórica, cultural y afectiva que encierran, como ser la Biblioteca Pública de Floresta, la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, el inmueble de Dolores 438, el inmueble de Chiricoy 180, el Mercado Vélez Sánchez, entre otros. Muchas gracias. Aplausos.